Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel Hoy que me haga olvidar tu sonrisa Sigo cuando te oí más que ayer Soñando con volverte a ver Cada vez me pasa más, me mata tu ausencia Pierdo la fe Quisiera poder evitarme de ti Hoy voy a sacarme por siempre por mí Y así de a la cara que no haces falta Para poder vivir Quisiera poder olvidarte mi corazón Sacar de mi boca todo ese sabor Siempre de menos al llegar la noche Y así de a la cara que no haces falta Quisiera poder vivir Quisiera poder vivir Quisiera borrarte mi corazón Sacar de mi boca tu dulce sabor Cantarte de menos al llegar la noche Quisiera poder vivir Cierre går